Bienvenidos a un hotel más culero de azul Vamos a dar mil pesos por habitación Por favor, no olvides el caballero No, 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 no tengo asco Estar tan culero y que todo está sucio Y que las regaderas no sirven, ni que no hay agua caliente Y que no hay agua caliente, ni que no hay agua caliente Que no tiene cable, y así Que está haciendo, les dije que no puede grabar Si, la banda viene aquí a cochar, orale El servicio de la mañana, la señora es bien payasa y grosera Ojalá la cambien a la puta Culero oscuro Ojeeey Mira, si quieres parate, así como bien incómodo Es como que hablando, así bien emocionado Y tú dabas parate, así bien incómodo Hey, que onda amigos, como están? Pues bienvenidos una vez más a MAU2, el canal que sube Un video como una vez al mes, el día de hoy Vamos a enseñarles el hotel peor calificado De todo internet, de la Ciudad de México El cual es este, sin embargo, pues el día de hoy No estoy solo, estoy con... Ah vaya, hasta que me presentas, hijo de la chingada No investigué nada No me hacía decir así de que, estando perro Se brotó, es loco, pasé a puertas de clínicas Y a ver si el editor le pone ahí Como una explosión o un efecto o algo así Si lo vas a hacer, verdad Joel? Si lo vas a hacer? Si lo vas a hacer Joel? Todo esto vale 395 pesos Lo cual es un gran deal y pues vamos a entrar El día de hoy, me voy a echar un palito para ver que tal Claro! Osea para ser el peor Está a un mal precio, osea entiendo que está económico Debe haber algunos más baratos que estén más chidos Cuanto cuesta? 395 según internet Yo una vez estuve en uno de 200 Motel Motel Ah es que esto es hotel Toda la noche 395 Ah si está bien entonces No si, yo pensé que era motel Yo también Motel me he topado hasta de 100 pesos, 150 Claro wey Pero hotel si está muy barato 300 Wow que onda cambio de color de pelo Amigos otra vez en este video quiero enseñarles promociones únicas De cosas que me llegaron de Temu Son varios artículos Se los voy a enseñar y va a estar apareciendo al lado el precio Para que vean si a ustedes les renta y les vale la pena Yo estoy cerca navidad y lo primero que me compre Es este traje para mi gato La verdad todavía está un poco grande y mi gato está todo chiquito Todo pendejo, todo panzoncito Pero cuando esté un poquito más gordo ya le va a quedar En segundo lugar me compre esta cosa verde Que es de decoración también de navidad Es como una tira con ramitas De estas que ponen las abuelas en las casas Es que ya soy un poco abuela Mirenme tengo el pelo blanco Y quiero adornar mi casa bonito esta navidad Me compre este bonito peluche Para una viejona que quiera compartir la vida conmigo Se busca que sea grosera, clasista y gamer Interesadas, inboxa mi instagram Más adornos para navidad este tapete de color café Maybe puede estar bien para el baño O algún espacio ahí Cuando las visitas llegan con sus pinches tenis todos lodosos del trabajo Y que me lo arruinen todo Estas luces que sirven tanto para interior como exterior Traen una especie de batería y un controlador Y están bastante protegidas puesto que son muy plasticosas La verdad solo prenden de color azul No prenden de otro color pero están bonitas Uh papá hablando de luces Entonces chécate estas en forma de renos Prenden hermoso Están tan bonitas que no se si ponérselas al árbol O simplemente colgarlas por ahí Que se vean por si solas La serie no es muy larga Pero yo soy de otras cosas que no son muy largas Y que una si valen la pena Guiño guiño Uff mira nada más este inflable Seguramente si lo compraras en una tienda departamental de tu ciudad Te costaría el quíntuple del precio que a mi me costo en Temu Está muy bueno Tiene luces Está grandecito Es más grande que mi editor posiblemente Y creo que es bastante vistoso Como para ponerlo fuera de la casa Y que decore tu casa esta navidad A no ser que ibas en Ecatepec Ahí si mejor no pongas nada afuera Te lo van a robar Mejor ponlo adentro en la cocina Es más ponle triple enrejado Porque te lo van a robar Y no se olviden de utilizar mi código Que es DKM8449 Porque justo con este código Es con el que les van a hacer un descuento Bien bien cabrón Métanse a Temu Chequen los artículos que hay Luego metan mi código Y dense cuenta como la situación Mejora un montón Les quiero mucho ¿Qué opinas así de la fachada? Voy a oler las sábanas A ver qué tal Pues nomás va a ser meternos Y ver qué pedo Qué misterio hay detrás del hotel ¿Cómo vamos a grabar el rato? ¿Nos vas a poner una GoPro como la Lexi Zomar? No, yo creo que nada más con el ¿Te vale mil pesos? ¿Qué sirve esta nieve? En su puta madre Yo creo que nada más así con el teléfono bajado Y ya está, ¿no? ¿Room service? Ah, creo que hay unas quejas Que dicen que el room service Tiene como un costo extra Tienes que bajar O sea, si quieres algo como que bajas Y si quieres que te lo suban Es un pago extra Bueno, al menos tienen room service Yo no sé ni de dónde ¿Tú viste así como algunas cosas que decían el Google? Sí, que estar tan culero y que todo está sucio Y que las regaderas no sirven Y que no hay agua caliente Y que no hay aire acondicionado 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 Pero son 300 pesos Pero ¿Los dices por acá? Sí, sí, sí Ah, pues entremos Bienvenidos Me tenemos que descubrir el plazo Buenas, ¿qué tal? Eh, una habitación, de favor La habitación solamente se le permite a dos personas Si es para una persona nada más ¿Quién va a ser la persona que va acá? Para mí Usted O sea, me van a acompañar allá arriba A dejar mis cosas y así, pero... No lo puedo dejar pasar con tres personas caballero O sea, tiene como costo extra o así como por... ¿Cuántas personas pueden pasar? Dos personas por habitación O bueno, me puedes dar dos habitaciones O sea, una él y una yo Puedo dar una y una, pero la otra persona... ¿Cuánto nos puede dar tres habitaciones? Tiene que permanecer en las habitaciones que se les va a dar ¿Por qué? No pueden estarse cambiando yendo a visitarse O sea, nada Son políticas aquí del hotel ¿Y no podemos pagar extra? No Acá entre no O sea, sí solo por... No, no puedo Ándale ¿Podemos dar mil pesos por habitación sola? No, no lo puedo ¿Por qué no? No Por favor, retírese caballero Entonces solo pido uno ¿Quién es la persona que va a pedir la habitación? Ella ¿Usted va a estar solo en la habitación o va a traer a alguien más? También Ok, la otra persona se tendrá que retirar Sí ¿Puede mostrarnos su credencial de lector, por favor? ¿Quién sabe qué habrá pasado para que no dejen pasar a tres personas? Los chicos Para mí eso se lo enseñan La habitación va a ser aquí abajo Toda que se salga la llave se queda aquí en transición ¿Por qué? ¿Nadie más puede pasar? Vale, vale ¿La otra persona se puede retirar, por favor? Vale Está bien lujo, güey Vale, ese bunker Parece el lugar donde se suicidó Hitler ¿Qué es esto, güey? Las sábanas amontonadas, güey Huele como a ropa sucia, ¿no? Voy a cerrar este pelo, siento que va a entrar de la vieja para que se va a quedar Diga, ¿y qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Les dije que no puede grabar Bien amable la señorita, ¿no? Bien pinche linda Sí, huele como que limpiaron sexo Como que encubrieron el olor a sexo Sí, la banda viene aquí a cochar ¡Érale, güey! El tonto en doscientos sesenta está a muy buen precio Huevo masturbador Esos son de los que recomienda Luisito Comunica, güey Si no ha venido a masturbarnos en el polo, es alguien triste, güey Están muy económicos los preservativos y los lubricantes, la verdad ¿En cuánto están? Ochenta, sesenta, noventa Como que supo que veníamos a grabar, ¿no? Fue así, que no pueden venir aquí a hacer sus pendejadas de vlog Ay, me da cosita que usaron en la cámara Voy a dar tips Si alguna van a un hotel o motel, aplica para cualquier cosa Estas naves siempre quítenlas Porque estas no las pueden lavar con cloro Y no saben si las lavan seguido Entonces, los coquincitos de color, cualquier cosa Siempre quítenlas puro blanco Uy, no se supone que esto debería de ser blanco Debería Ay, no mames Ah, chingada ¿Radio? ¿Quién pone el radio para coquín? No le puedes cambiar la estación O sea, nada más hay una Es como prendido y apagado Está bien incómodo esto, güey, como de cárcel Ah, no puede ser Estas manchillas, güey ¿Por qué tiene manchas esto? Un cancho de caca ya, güey Fíjate este pedo, güey Y del cigarro, güey Uy Está bien incómodo, güey ¿Qué tal, güey? Está bien incómodo Estaban apagando un poco encima, güey ¿Has visto cómo cogen en jabo, güey? No No sabes qué es jabo, güey Güey, es como un jueguito Esto está... Muy culero ¿Te sientes cómodo? No Y luego el trato sí está bien bonito, güey Y luego... ¡Qué culero está la regadera, güey! Es la regadera Como de cárcel Así eran las de la última... No digas eso, Richie, si así es la de mi casa, cabrón Ay, güey... ¿Qué tanto cabes? ¿Te sentirías cómodo de hecho en un topacio? No, para nada ¿Y a ver en la regadera? ¡Puérdate en la regadera, amor! ¿Cabemos los dos en la regadera? Con razón no dejan pasar a tres, güey O sea, ni de pedo, güey No, no hay manera No hay manera ¿Tu shampoo? Ah, ¿qué trae, qué trae? ¿Qué tenemos en el kit de bienvenida? En un comento con más likes le vamos a mandar su kit Tenemos aquí el jabón, shampoo Otro pinche jabón Y otro pinche shampoo No como nada, güey Mira, la almohada no tiene ni un pelo Eso se agradece Pero está... Ve, acuéstate, está bien incómoda A ver... Nah, es que sí está cutre ¿Qué tal están las camas de la clínica? No, de la verga O sea, es que esto ni rebota, güey O sea, en la letra... ¿Cómo? Uno que no tiene tanta actividad, güey Como que... No... No... Cuando el colchoncito está así como... Como que rebotas, güey Ya le echas menos ganas Pero acá si tienes que ser habilidoso, güey Te vas a quebrar la cadera, güey A la verga Si te hospedas aquí es porque vas a matar a alguien A ver si la tele tiene... Vaya poro canal, p***o, güey Imagínate, vienes, güey Te pides el pinche plug Te lo conectas en el... Ah, no, güey Pides unas palitas, güey Te pones esa madre, güey Pinche tarda a gusto, güey Vienes el huevito... Tu... Tu... Tu perturbador, güey Una pepilla origen Es un motel que se las da de hotel, ¿no? Ajá Si hubiera sido un motel por una cantidad de extra Hubiera podido pasar tu compa a grabar Sí Pero acá es de que no, Dios no ¿Sabes qué nos faltó checar, güey? El menú, güey Amigos, pues tenemos acá lo que es el menú de lo que se puede pedir Tenemos cervezas, cepillos de dientes, helados, güey, así que mordisco solero La verga magnum clásica Son cosas de tiendita No te preparan comida, ¿sí? No mames, sí, güey Sí Sándwich, hamburguesa Cuernito, burrito Pizza Bueno, pero igual son como del Oxxo, ¿no? Güey, pedimos una hamburguesa A ver, sí, 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 sí A ver, qué pedo O sea, pero la hamburguesa, ¿dónde la sacan? O sea, porque en el Oxxo no hay hamburguesas Sí hay, pero bien culeras ¿Será una de esas? ¿Qué, pues la pedimos? Sí, yo creo que sí Pero a ver, piéntete que una hamburguesa y algo que les cueste trabajo Una hamburguesa y el plujo No, pero aparte hay restaurante y bar Eso lo checamos ahorita Sí, yo creo que hay que mandar un Whatsapp ese número, ¿no? No, puede hacer sus pedidos por Whatsapp Si se habla de la marca de 11, pues sí, soy, sí Güey, no sé, iba a la verga Yo marco ocupado Yo también Es que hay muchos pedidos, güey Tú no sabes, güey La neta no en chinga la cocina ahorita Amigos, ahí tenemos el menú Vamos a pedir ahorita una hamburguesa Para ver si es algo hecho recientemente O es algo congelado A ver qué No hay como wifi No, nada, eh Está muerto, el teléfono está muerto Señora, ¿por qué vas a estar tan culero? Esas de malas, ¿o qué? Bien papita Te voy a ver como una clave del wifi, ¿no? No, seguro que la dan allá Ok, no quiero volver a ver con esa billeta No, pues vamos No quiero volver a ver esa billeta en mi vida Ah, ¿qué está, qué está, qué está? Qué pedo el trato, güey O sea, desde ahí Pequeños detallitos, ¿no? Desde ahí está la mala review, güey O sea, que dijera No, pues son chavos Se quieren echar un trío O sea, normal También fue joven También se le antojaron dos pitos Escribita Parece acá el loguito del hotel Muy coqueto Pero dice como comida, ¿no? Hola, queremos ordenar comida Como esos que le mandan al dealer ¿Le da dos marihuana, por favor? ¿Le da dos botas? No, pues hoy no van a responder Es un servicio de mierda Vamos a tener que ir allá Y pedirles allá Con tu amiga Ay, yo soy muy malo, güey, para eso Chancé ese QR traiga más cosas Chancé de que ahorita hacen de que Petuccini y Alfredo No pasa así, güey Not found Nah Es una mierda este hotel, güey Puerta del cuarto de enfrente Abierta Con una regadera Acaban de matar a alguien ahí Vamos saliendo a pedir comida, hombre Perdón Intentamos pedir comida Pero no se puede marcar Una hamburguesa y un burrito ¿Algo más? Eh, nada más ¿Y qué vas a hablar de ese burrito? Ya no hay hamburguesa Pongo burritos Eh, un burrito Es que no se olvide lo que yo Ah, ok Ah, no se ve bueno Eh, no, nada más ¿Lo podrán llevar al cuarto? Gracias Tiene una vibra bien culera este hotel Me sorprendió que dijo que si nos lo llevaba al cuarto Es un burrito lonchibón Sacó del refri un pinche burrito lonchibón Y ese es el burrito, güey Ah, tiene una vibra bien culera este lugar Bueno, amigos, pues acabamos de pedir un burrito a la habitación Ah, cabrón Acabamos de pedir Acabamos de pedir Acabamos de pedir un burrito a la habitación Y nos trataron muy mal A ver Y, pues, según lo van a traer aquí a la habitación La verdad es que está al fondo, o sea Estamos muy cerca de la recepción Entonces podrían estar escuchando todo lo que está pasando aquí Pero, pues, bueno, les vale verga ¿Por qué les pagamos la habitación? Pues, a ver, ahorita si llega el burrito Se viene entretenido viendo la tele Yo estoy viéndose ahí por noche, pero no hay Bueno, amigos, han pasado 35 minutos Seguimos esperando a que llegue Un burrito lonchibón calentado en el microondas No sé si le estarán echando algún ingrediente extra Vaya ¿Son ríos de cogida? No, están matando a alguien ¿Sabes qué, güey? Chica, en mi foto En mi foto, en mi foto sí se ve bien Eso, ¿dónde está, güey? Oigan, que según el hotel es así, a la... ¿A dónde? Yo esto, este espacio nunca lo he visto ¿Dónde va a ser así? Eso lo bajaron de Google, güey Está hecho por inteligencia artificial Esa madre, güey Personal de limpieza es súper escandaloso en la noche Ponen su música a alto volumen Horrible, de verdad La habitación parece cuarto de servicio Apenas cabe la cama, el ruido es impresionante Comenzando por el personal que grita y arrastra cosas En la recepción te piden cosas más que en un 5 estrellas Por eso sí es cierto Recepcionista intratable No te da opciones, mal genio Todo lo bueno de la estancia se pierde con el trato de la recepcionista De verdad, somos los primeros Asqueroso, de verdad Las habitaciones son pequeñas con las hábanas con cabellos y el piso súper sucio El servicio de la mañana, la señora es bien payasa y grosera Ojalá la cambien a la... ¿Tienes 50, por favor? Gracias Preparate para este deleite, mujer Nah, Miguel, pues ya llegó la comida Oye, ¿lo metió con todo esto al micro? Sí Oye, los pinches microplásticos, esa madre ¿No nos vamos a morir o qué pedo? ¿Puedes volver a leer el último comentario que dijiste cuando justo tocaron la puerta? ¿Cuál era? Es de que la señora de la mañana es intratable Inactitud de parte de los gatos que atienden en el mercado Así dice la región, güey Pero está este contraste de Felipe que dice Muy bonito Mira bastante los detalles para que te sientas como... A ver, voy a grabar el unboxing de esta madre Oye, amigos Pues vamos a ver qué tal está el pinche burrito de frijol Hijo de su p*** madre, güey Está bien caliente, ¿no, madre? Ahora te lo tragas, Mauricio Sí le vengo pegando un mordidón, güey ¿Sí? Sí al chile, güey No, esto en la detalle tengo asco, güey No mames, aquí se han de haber montado de c*** así de a tres cabrones, güey No, de a tres cabrones no, güey No se puede, no es verdad Bueno, pero aquí de duro ya se descorcharon así la pinche cuaca a diez veces, güey, la verga Está culero, ¿no? Qué te puedo decir, ¿no? La verdad está bien culero Hace unos escalitos un burrito aparte, ¿no? ¿Qué p***a mierda es esto? Entre las ventajas que traen al hotel es que te dan palpita Valentina cuando pides de comer Muy delicioso todo, güey, la verdad No está tan sucio como yo pensaba Pero sí tiene una vibra lúgubre O sea, se siente... Entre los lujos que tenemos acá, volvemos a recordar Tenemos... Radio Una estación de radio Una sola estación Televisión, pero sin cable Este cuadro, parecen unas embarradas de simen en la pared Pero Juan no se engañó, güey, ¿por qué? La llave Acá trae un pinche satélite, güey La llave trae un pinche satélite Acá dice que debería haber cable Y no hay cable, a la verga Ahorita voy a quitar a ver si me devuelven Güey, ni sé cuánto me cobraron, güey O sea, ya hablando serio Ah, no mames, doscientos, güey ¿Doscientos? Ah, pues está bien ¿Doscientos? No, telazo, no Pinche lugarzazo Ay, mierda, doscientos pesos Ah, no, güey No, así cambia la cosa Pincho del chingón Esta obra de arma Felicito, güey Mejor que la clínica Felicito, la neta sí está de arma Nah, por doscientos pesos es... Güell, si estás viendo esto Vuelve a editar todo el video Y ahora ponlo como si estuviera chingón, güey Ahí te encargamos, no, güey Precio económico Valió la pena Nunca vas a adivinar qué pasó ¿Qué pasó? Ey, pues muchas gracias hoy al Richie Por acompañarnos en el video del día de hoy, güey La neta Un placer, dos días como estos Ahí donde lo ven Es mi ídolo este güey, la neta Y es mi ídolo del cine Ah, güey es mi ídolo No, no, no Este güey es mi ídolo Mame mutuo Así que, la neta Váyanlo a seguir Hay que regresarnos al hotel Para mamarnos de uno al otro al mismo tiempo Nice 69 en esas camas Con sus sábanas color beige ¿Qué hiciste mientras estabas afuera, hijo? ¿Cómo pasaba la gente? ¿Te divertiste? ¿Sí? ¿Te la pasaste bien en este video? Estuvo padre Empezó a oler a chicharrón por allá, güey De la nada ¿Y Ciudad de México? ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Qué tal? ¿La mirada? ¿Seguro? ¿Qué estabas haciendo aquí afuera? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si voy a hacer videos más seguido Si no, el chile ya no voy a hacer ni mi madre, güey El chile ya me voy a retirar a la f*** Eres un p***o, güey No, no